¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker y en esta oportunidad seguimos con la serie de vídeos acerca del portapack. En el día de hoy vamos a estar viendo una función muy solicitada por todos ustedes la cual se conoce como ataque replay. Hace unos vídeos atrás aquí dentro mismo del canal también estuvimos haciendo un ataque replay pero utilizando solamente el hack RF, un ordenador y el software llamado Universal Radio Hacker. Y por supuesto en ese vídeo si se recuerdan la víctima era la misma. Este pequeño mando relé que se comanda a distancia con este pequeño transmisorcito, con este pequeño control remoto. Esto para aquellos que les llama un poquito la atención es simplemente un pequeño mando, un pequeño relé que cuando uno aprieta el comando abre y cierra ese relé. Fíjense que tiene una pequeña antena y también tiene una luz que nos indica el funcionamiento. Muy útil para todos aquellos que les gusta hacer pequeños proyectos, abrir o cerrar ventanas, prender equipos, etcétera, etcétera. A distancia la verdad que bueno es una chuchería muy interesante, pero bueno, en el día de hoy la vamos a estar utilizando como víctima. Y por otro lado, por supuesto, el portapack. Muy importante para poder hacer este experimento, este ataque replay, lo que vamos a necesitar es que nuestro portapack tenga instalada su tarjetita de memoria. Yo tengo instalada una tarjeta de memoria de 2 GB. Es una vieja que tenía por ahí. Y es muy importante que esta tarjeta de memoria esté desfragmentada en FAT32. Por el tamaño de la memoria, no se preocupen, el portapack solamente reconoce hasta 4 u 8 GB. Ahora realmente no me acuerdo, pero es, digamos, cualquier tarjeta que podemos utilizar y tampoco los archivos que se generan son muy grandes, ni vamos a estar tampoco horas y horas grabando. Pero cualquier tarjetita que tengamos para el microSD, para el portapack le va a venir bien. Importante que esté en FAT32. Muy bien. ¿Qué nos queda? Vamos entonces a hacer nuestro experimento. Por supuesto, encendemos el portapack y nos vamos a la función de captura, que es esta que aparece ahí en rojo. Y fíjense ustedes, muy interesante, ya vemos que el portapack está recibiendo en 100 MHz, es el número que aparece allí, con un RAID o, digamos, un ancho de banda de 500 kHz. Y también aquí tenemos lo que nos indica el paso de sintonización. Pero bueno, lo importante es que nosotros tenemos que poner el portapack, lo tenemos que ajustar a la frecuencia de recepción de nuestro mando. Yo de este mando, yo ya sé que transmite en 315.15 MHz, es una de las bandas ISM que existen. Para todos aquellos que no saben lo que son las bandas ISM, dejo también otro video donde hablo de las bandas ISM, muy interesante. Entonces, lo que vamos a hacer es proceder a poner en frecuencia de recepción correcta nuestro portapack. 300, es bastante mala la pantalla táctil del portapack. Ponemos en 315.15 MHz y perfecto, allí ya tenemos ajustada la frecuencia. Otro paso que vamos a ajustar es el ancho de banda. 500 kHz, perdón, es mucho y puede hacer que sea un poco inestable el portapack. Lo vamos a dejar en 50 y fíjense ustedes que ni bien yo aprieto, ya tenemos la señal en pantalla del portapack. Muy bien, lo que vamos a tener que hacer ahora simplemente es pasar a grabación, para lo cual vamos a apretar, nos vamos a ir al botoncito rojo, apretamos, ya está grabando, apretamos el mando, perfecto. Un par de tiros y quedó. Ya tenemos nuestro archivo generado con la señal grabada de nuestro transmisor. Nos vamos a la otra función que sería la de replay, la de reproducción, abrimos y vamos aquí a abrir archivo, open file. Vemos que ya se generó un archivo, es este que se genera ahí, tenemos el nombre de unos 920 kilobytes, lo cual, como les decía, el tema de la capacidad de la tarjeta no importa mucho porque los archivos no pesan tanto. Lo seleccionamos y ya tenemos, allá arriba nos aparece el nombre del archivo, nos aparece también la frecuencia, ya no las trae, nosotros la tenemos en la frecuencia correcta y bueno, ahora sí, pinchamos directamente el botón verde que ya está seleccionado, deberíamos abrir y cerrar nuestro pequeño mando de relé. Sí señor, éxito. Vemos ahí que cada vez que se pulsa, tengo las dos manos libres, el mando está ahí, fuera de mi alcance. Vemos que el pequeño mando prende y apaga. También tenemos una función para ponerlo en loop, es decir, que el archivo esté continuamente enviando la señal y ahí vemos cómo trabaja el relé. Así que bueno amigos, esta básicamente ha sido otra de las funciones que tiene el portapack. La función de replay se puede utilizar para cualquier mando que transmita en RF y siempre que sepamos la frecuencia. Para saber la frecuencia, por ahí, si bien lo podemos hacer con el portapack, también por ahí es aconsejable saberla de antemano con un RT, el SDR o con un analizador de espectro, ya que podemos ver un mayor ancho de banda para conocer en qué frecuencia cierto mando está transmitiendo. Otro truco también es, algunos dispositivos tienen la identificación FCC. Si uno lo busca en internet, directamente lo lleva a la página del gobierno de los Estados Unidos, donde indica en qué frecuencia está transmitiendo ese dispositivo, siempre y cuando esté registrado y esté autorizado para comercializarse en Estados Unidos. Así que bueno amigos, una función más de nuestro portapack. Muy interesante, cuidado con lo que se hagan con esto. Por ahí también hay veces que se utiliza de forma, la verdad, no legal. Esto simplemente a fines educativos es un ejemplo y espero que se hayan divertido. Un abrazo grande, denle a la campanita, suscríbanse, compartan el video, así vamos creciendo. Ya somos 2.500 suscriptores, lo cual me pone muy, muy contento. Y muchísimas gracias a todos, a todos ustedes. Hasta la próxima, luego seguiremos con más videos del portapack. Chao, chao.